¡Gracias! Vamos a mirar la cartilla Ya empezamos a grabar, ¿sí? Si empezamos a grabar, entonces la idea es mirar esa cartilla y empezar, no sé si pudieron ver el video que les compartí que es un repaso de los de octavo con los de noveno ¿Por qué? Porque el año pasado, pues prácticamente no hubo un clase presencial y pues en las clases teórico-prácticas eso es muy tenaz ¿Por qué? Porque uno no sabe quién está practicando del otro lado, sino ojalá pues que sean ustedes porque la idea es que ustedes sean los que desarrollen las destrezas pero obviamente es complicado porque pues no no están como mirando ¿no? o no se puede asesorar uno de si sí o si no pero de todas maneras el arte es para el que le interesa, la verdad si no lo hace si no lo hace pues es un problema ya de ética y de moral se trata es como de mejorar el grafismo así sea para mejorar la letra o para mejorar la escritura el arte plástico para ese tipo de cosas o para presentación de diseños de arreglos, de cartas no necesariamente tiene que ser la comunidad de dibujar como tal pero la idea es que ojalá que sí estén practicando el año pasado pues prácticamente volvía pues dejando los ejercicios pero no todo muy sobre el tintero porque pues no fue muy improvisado todo lo que puede organizar las clases virtuales pues este año si entonces le ves como que también vean los procesos entonces hay 23 bueno y pues si ustedes vieron en el video pues estamos hablando de los tipos de perspectiva si otros tipos de perspectiva entonces pero si vemos el texto podemos compartir el texto y vamos leyendo el texto y miramos el video por par por pedazos no es que vamos a ver el video ¿no? como vamos a ver los tipos de perspectiva en que parte del video están y si estarán hechas entonces decíamos o decimos que la perspectiva es como es como una ciencia de la óptica ¿no? la óptica pues la física óptica se encarga del estudio de la del funcionamiento del ojo y del aparato y los de la fisiología del ojo ¿cierto? ¿por qué vemos imágenes? ¿por qué los daltónicos solo ven unos tonos? ¿por qué los ciegos no pueden ver nada? no digamos que no pueden ver porque de alguna manera imagínense se hacen una idea así como los murciélagos deben estar tocando los superficies y el cerebro le puede generar una imagen desarrollan otro sentido para reemplazar el que no tiene exacto eh pero la imagen o la vista pues ya de hecho pues es un gusto ¿no? es un placer hedonista por decirlo en algún modo en la estética se llama hedonismo a la contemplación de lo de la belleza de lo voluptuoso de lo de lo extremadamente bello o estético que son como los los ideales de del arte así como la justicia busca la el busca que? busca la verdad buscar el equilibrio entre el castigo y las leyes ¿cierto? vigilar y castigar al que se pasa buscando un equilibrio pues el juicio de la estética es más o menos parecido es como el ideal que es donde todos quieren llegar o el deseo de todos el deseo de lograr ver algo bello de tenerlo todo el tiempo de la eternidad por decirlo de alguna manera la vista se encarga es uno de los sentidos que de los que más se necesitan para eso se necesitan para eso para entender ver la realidad si ver para creer por algo dicen ver para creer que hasta que no lo vea o no lo toque verdad o San Sebastián 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 no lo es que hasta que no toco y vio pues no creyó ¿no? es un poco así esto de la estética también es es algo así me quedo con la incógnita del santo que hasta que no me estoy en la llaga no le creyó en Jesús será que es el bueno si alguno lo encuentra pues me dice por el chat y me quedo en un punto positivo ahí van saliendo como cositas que que en esto de la tecnología pues nadie sabe nada como decía Fajardo pues para que me preguntan si para eso está Google pero debería uno saber eso pero bueno a veces en la conversación salen esos temas y pues con la tecnología de ahora se puede hacer eso antes no se podía hacer tenía que lo que lear como los libros y preparar la clase muy detalladamente para que no tuviera esos baches pero igual los baches también en la pedagogía moderna valen porque nos llevan a a búsquedas allá no se trata de escuchar a la profesión sino que pronto hasta los alumnos participen pero bueno para eso pues también hay que irse adaptando bueno y el ojo pues tiene esa particularidad los artistas buscaban los artistas buscaban que representar la naturaleza ¿cierto? y la perspectiva es como parte de esa evolución bueno pero si uno ve lo que está escrito acá pues habla un poco de la carreta del término desde la perspectiva del latín que es de los romanos ¿cierto? lenguaje universal en esa época no era el inglés sino que era el latín Roma se comunicaba o se unía por su lenguaje así como el mundo se une por el inglés supuestamente ¿cierto? en Roma la gente se comunicaba más por el latín así fueran franceses italianos o judíos entonces el latín era esa lengua universal que servía para comunicarse tu arma y pues la perspectiva sale de ese término en latín ustedes ven siempre las definiciones de toda Wikipedia siempre recurre a la filología que es el estudio de las lenguas el origen de las lenguas de donde salió una palabra de que cultura salió por ejemplo la guitarra es un término árabe como los otománis se metieron allá en España un buen rato hartos siglos así no lo quieran aceptar por sí entonces se meten las culturas y se globalizan los conceptos o las palabras en ese sentido la perspectiva viene de pespicer italiano es como acentuado sería pespicer para ver a través de el marco o el cuadro para ver a través de la ventana porque es pespicer pespicer para ver por la ventana el chisme mejor dicho la señora en la por decirlo de algún modo ¿por qué? porque siempre está la curiosidad de los hermanos el encuadre el marco que es lo que nosotros vemos en televisión que ya se nos volvió normal y no lo vemos como algo uff pero en esa época los cuadros eran uff no todos tenían cuadros no todos podían encargar un cuadro ese cuadro hacía como parte como de televisor para entretener la vista y para que se generara la charla mejor dicho pero la perspectiva es ese cuadro cierto que nos lleva a una realidad que no existe porque usted voltea el cuadro y es un pedazo de papel pero lo que está dibujado sobre ese pedazo de papel bidimensional porque tiene dos dimensiones es lo que podemos decir que es que nos lleva la imaginación de que fue real o que si existió o que salió de la naturaleza hay elementos que nos llevan a a imaginarnos que existió o a meternos en el cuadro ¿no? a soñar a imaginar cuando uno se queda englobado con un cuadro le recuerda algo la memoria visual entonces la memoria visual viaja o cuando uno está soñando y sueña cosas que no las conoce pero que son el resultado de nuestra experiencia en la vida algún día pasamos por un sitio que se parecía a eso y luego los sueños lo modificamos creamos un universo paralelo imaginario de nuestras experiencias ya sea visuales de nuestra memoria visual viendo películas o en nuestra vida cotidiana eso es lo que intenta la perspectiva llegar a engañar la mente y el ojo y pensar que las cosas existen y están ahí lo que busca es acercarse cada vez más a la verdad recuerden que en el renacimiento descubren a los clásicos cierto por decirlo de algún modo a ver busquemos aquí cierto el bizantino pues no vamos a a los videos que tenemos en la página como para recrear un poco de eso de ese cierto o para usar ese material no lo estamos viendo pero usamos partes de eso para cuando los vean se van a acordar un poco de la charla ponemos y nos va a salir en el video y vamos contextualizando un poco esa evolución de la representación bueno vamos por acá si no dice bueno el arte rupestre que eran el tipo de las cabanas este ya no está disponible los van censurando por ahí debe haber otro parecido cancelaron la cuenta bueno nunca reemplazaron pero hablemos del arte griego o el arte romano en el renacimiento descubren nuevamente las ruinas de los romanos y pues las pinturas hasta los videos pintaban pero eso se perdía la pintura griega pues casi que no existe hay estudios o como químicos que estudian las estanduas y dicen ah eso está en pintura prácticamente eso se perdió ah ya sé donde había uno muy interesante pero por acá hay frescos del imperio romano que era la copia de la copia de que de los griegos los griegos se picaba mucho el natural entonces uno podía ver proporción ¿cierto? movimiento y agonía y estos eran como murales que se encontraban en como se llama bueno en Pompeya no es sino en Vesubio tapó eh tapó una ciudad ¿cierto? en Vesubio tapó una ciudad y la de José sepultada ¿se escucha cierto? ah ya sé porque yo lo quiero eso no no un momento bueno bueno entonces en esa ciudad se conservaron unos frescos importantes que son estos ustedes ven me trataban mucho a las familias en estas imágenes como están en movimiento pues hace como un blur un símbolo es como borroneado las imágenes en movimiento a veces se queda como estático y pues uno ve por otro la perspectiva que hay pues uno dice no aquí pues en los planos se pueden ver de pronto que esta persona está más si las proporciones cambian si hay unos planos acá hay un primer plano acá hay un segundo plano y acá hay un tercer plano ¿cierto? en el sentido de la posición de estos cuerpos pero el fondo pues prácticamente es plano mucha mucha profundidad pero la disposición de las proporciones si nos dice algo de la perspectiva de los planos de profundidad ¿cierto? también cómo manejan el cuerpo ¿no? y pues ellos eran muy naturales esto se logró conservar porque el Vesubio tapó parte de esa ciudad ¿no? lo que es Pompeya pero vamos entonces el Vesubio recuerden que a veces cuando dudamos buscamos si puede ir hasta con la ortografía miren es con V grande entonces por aquí debe estar eso el sitio ¿no? por algún lado tenemos que encontrar el conocimiento erupción del Vesubio en el 79 entonces ahí está Pompeya 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 el Culano y Estrabio Pompeya es Pompeya Pompeya es como la arquitectura es muy griega a veces uno duda cuando uno ve historial griega o arte griego y romano porque hay obras de las obras de las esculturas de los griegos se conocen por las copias que hicieron los romanos entonces es como entonces se conocen que los miembros y dicen no dicen que eran mucho mejores que las copias pero bueno Pompeya esos son los tres que quedaron de Pompeya y pues se inspiró ¿no? y pues aquí se ve como los mansiones que hacían de la gente que quedó atrapada en el fango entonces le echaban concreto y o sea quitaban la tierra y quedaban estas esculturas pero estas esculturas eran la gente que quedó ahí y se pudrió y se desvaneció mejor dicho se sumó pero se quedó el vacío y los arqueólogos fundían le echaban ahí concreto y lo quitaron la tierra y se veía como murieron las personas es un poco tenaz ¿no? pero es interesante en el sentido de la arqueología es arte ¿no? no es arte los artistas o escultores buscan que la piedra tenga como esas proporciones pero estos son las personas bueno temas a veces la ciencia y la cultura parten de la cultura y mostrar cómo es como la medicina bueno pero estamos hablando de la perspectiva entonces entonces por ejemplo aquí aquí si se ve en perspectiva ustedes ven este bajo relieve los bajos relieves sobrevivieron porque la pintura se iba y quedaba la piedra y la piedra buscaba también mostrar la perspectiva con alto relieve y bajo relieve y y pues cuando ya salen de mucho mucho de escultura la escultura se metía en la pared se iba desvaneciendo en la pared y ahí se veían los planos de profundidad y la perspectiva que ellos tenían conocimiento de las leyes de la óptica recordemos que los viejos les asignaban la matemática por pitágoras de pitágoras iba a egipto y estudiaba matemáticas y entre las matemáticas están las proporciones áureas que son las proporciones universales que se ven en todo y que parten de pi ya saben que es pi es un número imaginario de una constante que hace que las cosas avancen o retrocedan progresivamente como el movimiento de las estrellas como el movimiento de la tierra y luego vuelven al mismo punto una matemática y geometría perfecta porque se puede calcular velocidad distancia y por eso hacia los niveles espacial cierto es un arte sí claro la ciencia es un arte lo que pasa es que dibujan con cohetes dibujan con otro tipo de cosas un médico si no debe tener una motricidad china excelente para no cortar el nervio que pronto le quiten la movilidad a usted de un miembro son unos artistas pero en su ciencia entonces la perspectiva parte un poco de aquí obviamente es de roma se volvió cristiana o se volvió cristianismo y todo este paganismo lo censuraron pero miren aquí está la perspectiva en los bajos reviers uno puede ver los puntos de fugacal que se proyectan allá al fondo con la línea podría estar por acá que es una vista en picado una vista en picado cierto este es un fresco los frescos se hacen sobre eso recién hecho y el pintor tiene que hacerlo en una sesión de un día lo mismo que este ya tiene que haber hecho como sus dibujos estudiando la naturaleza y ya pues domina la técnica bueno esto hablando un poco de los clásicos y porque en el renacimiento volvieron un poco al naturalismo del hombre y a la ciencia porque la edad media lo único que importaba era el dogma de Dios voy a representar nada más de eso retratos no solo Dios Dios era importante un poco espiritual demasiado espiritual menos racional en el renacimiento vuelve a lo racional a buscar el sentido del hombre cierto cuál es la importancia del hombre de la naturaleza y bueno el conocimiento regalo de Dios a desarrollarlo obviamente está la dicotomía de de la razón de la expulsión del paraíso que es el conocimiento empiecen a sufrir piensen y no vivan mejor dicho tortúrense pensando piensen y piensen y mientras que piensan se pasa el tiempo y realmente ni se goza de tanta pensadera o preocupación ¿no? aquí seguimos viendo perspectiva escenas ¿no? pero no con tantos puntos de más demás él es borja relieves y bueno la búsqueda de la verdad entre comidas negrillas y conciertos el cerebro no aguanta tanta verdad de la naturaleza el cinito pero ahí está la física la metafísica la física que es material y la metafísica que habla de lo espiritual y de las ideas porque el hombre puede morir pero las ideas no y alguien continuará con esa búsqueda hasta el infinito pero nunca va a llegar al infinito o de pronto si no se entonces esa dicotomía de lo cinito y el infinito de lo material y lo inmaterial de lo bello y lo seo y de las obras de artes maestras de las obras maestras de los genios artistas de la historia y de la copia ¿no? del calco no vamos a copiar a eso que son los duros pero si uno arremeda uno poco porque es parte del aprendizaje primero hacerlo como se debía hacer y luego hágalo como se le dé la gana como dice por ahí ¿cierto? como en el jazz creo que ahí habla del jazz la la cartilla ¿cierto? entonces aquí si habla bueno la representación pero bueno pasemos aquí a el otro punto que es bueno Roma cáncer empieza a volver el fantasma muere Roma y empieza a caer la muerte de Roma a volverse fantasma o zombie entonces empieza el arte paleocristiano entonces los dioses romanos los dioses bellos se volvieron romanos y los dioses romanos empiezan a ser interpretados como apóstoles como como hay una una mimesis entre eso porque la cultura pues lleva a lo conocido para conocer lo desconocido es un referente que entonces todos nos hablan de algo y tenemos que agarrarlos de lo que conocemos para imaginar lo que no conocemos o sea por eso la ciencia habla un poco de la observación ¿qué pasa con eso? porque está el micrófono de cerca no se escucha bueno entonces ¿dónde están aquí? las proporciones se empiezan a romper pero sigue la misma técnica de los fresco pero las catatumbas porque eran como grafitis que si lo veían los romanos a plena luz del día pues lo crucificaban de una vez porque el cristianismo está prohibido si la norma era el que manda se sigue la religión del que manda los romanos a veces respetaban ciertas zonas para evitar que se sublevara pero luego tuvo tanta cogida el cristianismo que les tocó como adaptarse y estos para los cristianos era como la decadencia del naturalismo griego y todo eso como ya porque ya no representaban dioses sino que representaban era Cristo de la estética de los griegos al servicio de los judíos del dios judío entonces era como mejor dicho como romper las reglas ¿cierto? era un acto revolucionario de ser cristiano en esa época y pues en las catatumbas era donde los artistas cristianos romanos se tenían que podían hacer sus pinturas de Cristo y a Cristo lo pintaban miren sin barba de pelo largo lo pintaban como un adonis o como un Alejandro Mato ¿cierto? el gran conquistador griego del siglo cuarto conquistó Sumerla de Persia bueno Persia realmente bueno y porque era la estética de ellos para ellos Apolo el dios del fuego representaba esa resurrección o sea que había unas analogías que ellos mismos relacionaban y lo identificaban como como el Jesús de su zona ¿si? hablando un poco de la estética ¿no? ¿por qué? porque la gente interpreta las cosas desde su cultura y desde su aprendizaje desde su entorno ¿si? como nosotros escuchar música clásica si aquí estamos acostumbrados a escuchar vallenatos nos cuesta poquito pero quitar una sinfónica con vallenatos es lo que hacía Lucho Bermúdez mucho tocaba así con orquestra con una big band jazz tocaba música colombiana clarinete y sabía de música clásica porque tienen que darme a todos los músicos por parte de la música entonces todo en la escultura es aquí el pavo real que quiere significa ya aquí son los simbolismos de de las iglesias el pavo real significa la resurrección de Cristo y era una manera de mimetizar el mensaje a veces para que nosotros no entendieran que era el pavo real el Cristo resucitado imagínense ustedes podían ponerlo por ahí hay tan bonito que le quedó el pavo real después de ser que se enteraban que significaba eso ya se pueden imaginar que pasaba porque las las nuevas tienden a salir a la luz para volverse populares y aquí es como la decadencia de Roma con el cristianismo entonces este tipo de pintura pasa al servicio de panteón cristiano y ya luego Constantino dice bueno ya no más de esta mezcla ni esto ni eso sino que nos vamos a volver que bizantinos entonces se vuelve cada vez más plano más rígido porque tienes que poco es porque está desactivado algo miramos acá estamos aquí vamos a ver si es eso está todo bloqueado bueno como que está el marco asegurado esto pero también podemos buscarlo por aquí empieza a leerle uno los datos a enviarle a uno propaganda es que es lo malo de uno dar permiso es que eso bueno como que el sonido de este ustedes si me están escuchando si están viendo a todas estas porque tal que yo estoy aquí hablando ustedes no estén viendo nada pues si quería como explicarles cosas primero que vieran porque también ustedes no ven esos videos estoy casi seguro la mayoría no nos ve entonces queríamos saber como dos imágenes para alimentar un poco el cerebro y la vista si no vemos si no alimentamos al cerebro es como cuando uno le da a la mascota o a la plantita no le da buenos si no lo hacen obligados pues uno aquí lo muestra entonces aquí empieza un poco la perspectiva arquitectónica que en la plancha le dice de un término que es que habla poco de la perspectiva artística y la perspectiva técnica que no tiene una que por artística que es esta que es esto axonométrica que al contrario de la artística no tiene puntos de fuga y todas son paralelas totalmente lo contrario y es para describir un objeto con la que nos aprendí nos enseñaron a hacer cubos mal hechos no cubos pues en axonométrica ¿cierto? cubos axonométricos pero quería hablar de qué bueno del arte guisantino de cómo se pasó la perspectiva como a la narrativa más plana o al cómic para mí me parece bueno aquí está el guisantino pero tardio vamos a ver si está por aquí no es que hay un punto donde están más siete las hombres voy a buscarlo acá a ver el guisantino se vuelve más pieza las formas y frontales se vuelve una regla que es contraria a lo que hacían los griegos o los romanos solo se podían dibujar las mismas personas el pantocrato que era Jesús creador el hijo de Dios y bueno todas las historias del evangelio es es el que les queríamos tal vez es un guisantino como la que se hizo bueno voy a montar aquí entonces ustedes ven aquí esta imagen pues dicen en muchos de la que estamos viendo de los romanos ¿por qué? porque esta imagen es más de la imaginación de una composición de imaginación tenía que vernos con una narrativa de cómic que con una que representar lo que vemos de ser fieles a la verdad que son fieles es al dogma porque lo que quieren es evangelizar porque en esa época la gente no leía entonces era manera de que la gente entendiera los evangelios porque fuera eso lo leían en latino entonces era francés no iba a entender nada la manera de entender el discurso era por medio de la representación de la imagen que había en la iglesia uno uno dos tres cuatro seis y seis doce seis seis doce y uno trece y el trece es el número del panteón de los panteones de los dioses pero está simbólicamente pues nadie los nota ¿no? no casualmente son trece los números mágicos de la matemática de la geometría y están representados y la geometría y la matemática como lenguaje divino de Dios porque está por todo lado las estructuras de la naturaleza están hechas en geometría y en matemáticas esto de del COVID obedece al ARN que se inocula en 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 sí una copia de la ARN de un virus sí magia alquimia sí magia y alquimia pero es su más alto nivel ¿cierto? porque no lo vemos ni lo sentimos pero actúa como dice por ahí antiguamente hay que tener fe como dice pues depende de su estructura molecular de su ADN de su predisposición también orgánica pues también ahí hay una conjugación entonces matemáticas simbología simbolismo y significado del simbolismo bueno eso para pasar a y ya luego vamos a hacer la plancha y aquí veíamos pues de un punto de su lado ustedes vieron este dice bueno aquí estaba yo explicando eso en el tablero y lo vamos a hacer pues como en una hoja de plancha ¿viste? para cambiar un poco porque eso fue un repaso y lo que íbamos era a ver también terminaríamos viendo viendo que viendo algo del renacimiento miren los romanos y terminamos con otra vez el descubrimiento de la perspectiva que sería el renacimiento ¿cierto? perspectiva más perspectiva y aquí va a salir que fue el que empezó con el planteamiento del punto de fuga y de los puntos de fuga y pues aquí por ejemplo está Leonardo Adich con la última escena ¿cierto? ¿saben quién es Leonardo? Leonardo Adich era uno de los genios del renacimiento y en la última escena que es este cuadro que ya está vuelto nada porque Leonardo Adich no era un buen pintor de frescos el que era buen pintor de frescos era mi renace ¿cierto? ahí había como un debate entre quienes eran los bueno pero ustedes ya ven el punto de fuga el punto de fuga va aquí y pues la idea es hacer líneas de fuga líneas guías hacia el punto de fuga donde todas convergen todas que todas las líneas de un sólido o de una arquitectura que tenga planos geométricos como el rectángulo o el cuadrado en perspectiva tienden a ir al punto de fuga si les los tengo las tapas al lado y lado ¿qué quiere decir? que tengo una pared a un lado y otra pared a otro lado o que tengo un riel a un lado y otro riel a otro lado y la distancia siempre son paralelas pero a medida que se arreglan en la óptica pues se van a ir reduciendo sus distancias y sus tamaños así miran lo mismo al final el efecto toca ir en el papel reduciendo las distancias entre las mismas por ejemplo acá las columnas ¿cierto? y ampliamos esto podríamos decir que esta distancia de las columnas del primer rectángulo va reduciéndose por pi se va dividiendo por pi podríamos decir que es una proporción áurea que uno a veces las hace pero por instinto el artista tiene que llegar a dominar tanto la mano y el ojo y el cerebro, que ya luego hace la lía y ya le sale la impresión el arquitecto si tiene que hacerlo medido, el ingeniero también tiene que hacerlo isonométrico para que los técnicos sepan las medidas y por lo general están las medidas en el isométrico están las medidas proyectadas ahí, usted puede poner una regla y dice ¿cuánto es que me diga acá? la pone ahí y esa es la medida escala 1-1 precisamente porque es para los técnicos pues bueno, ya no molesto más porque este es el que este es el ejercicio que vamos a hacer hoy, bueno y mirando un poco la guía porque esas clases son también para despejar dudas si me tomo el tiempo para esto es porque yo veo como desarrollan las vías y a veces uno dice oiga hasta que no leyeron eso y a veces los puntos pareciera que no tienen nada que ver con esto y uno dice pues ¿cómo que no? parece que aquí no le están diciendo que está llegada de COD aquí están diciendo ¿para qué le sirve todo esto que se está leyendo? entendió algo, leyó algo, entendió los puntos las leyes de la perspectiva que decían ahí porque si no entendió ahí de nada sirve que se vaya a dibujar al papel el conocimiento es el que nos acerca a Dios, las matemáticas y las manejo las hojas van a quedar perfectas empiezan, se van a acercar van a dar la impresión, va a ser un engaño porque así como vimos esto esto es un engaño como lo vimos en las clases la pantalla del portátil es un vil engaño es una realidad virtual entonces nos quedamos bobos todo el día pegados a esto y los músculos se atrocian por ejemplo el dibujante o el fotógrafo ya no tiene que dibujar los músculos de la mano pues para dibujar no le sirven ya solo para obturar y los dibujantes de diseño solo desarrollan el dedo de índice que hace clic desarrolla movilidad en la muñeca antes de dar eso una enfermedad del túnel del cardio que es en las muñecas ¿por qué? porque las muñecas ya no pueden girar para afuera ni para adentro y ustedes hacen eso ahorita y les va a trackear a mí me trackea bueno entonces ya vimos esto pero es necesario a veces uno decir ¿qué es lo que hay en las letras? ¿ustedes saben leer? sí, sí, yo sé leer yo sé leer una cosa es leer otra cosa es comprender y y pensar en lo que dicen las letras tomarse un punto ¿cierto? porque esto de las guías la verdad nos toca hacer un embutido de cuatro páginas de lo que se debe ver en cinco clases cinco clases donde los profesores supuestamente deberíamos hablar dos horas por eso hay unos contenidos que no se ponen en la guía sino que se ponen en ¿dónde? acá acá para complementar y si uno quiere profundizar en el arte tiene que ver esos contenidos que son obligatorios uno dice sí deben ser obligatorios porque esto es cultura general pero si uno los pone obligados es como una sopa que se toma la brava entonces no le va a servir de nada o sea ni la ve ni lo sabe ¿cierto? o uno vuelve a mirar y la botan en la matera pues no eso no se trata tampoco se trata de que le interese pero ojalá las vea pero pongo unas partes para que veamos de dónde vienen las cosas ¿sí? bueno voy a conectar entonces la cámara y voy a decir como administrar un poco el espacio pero si ustedes se acuerdan había un punto que tengo que como explicar de lo que es lo que vamos a hacer o que es lo que tienen que hacer supuestamente ¿cierto? porque ahí hay una explicación en el video de que es un punto de fuga de cuáles son las perspectivas pero no aplicado al punto ojo no estoy diciendo que me haga cualquier cosa estoy diciendo que me haga un encuadre con un punto de fuga de su artista de música favorito ¿qué es lo que tienen que hacer? por ejemplo si es lo que si es así la guía si ahí dice ven la guía dice eso y miramos la guía ¿cierto? y si ustedes ven después de todo este carretazo de los tipos de perspectiva y todo eso y después fuera de eso el profesor nos pone a leer sobre el jazz ¿cierto? la música jazz que también tiene normas pero que también nos dice después de que usted conoce las normas usted puede ser libre y si usted se va a cerrar a las normas usted ya está atrapado ya no es libre porque ya se volvió psicorrígido ya la creatividad ya la perdió entonces ese equilibrio entre saber y no saber ¿cierto? entre uno decir oiga uno se vuelve aburrido cuando tiene conocimiento o uno ya no se ríe porque ya se vuelve uno amargado y ya racionaliza todo y ya no goza la vida es lo que decía vivir es pensar o sentir bueno yo me vi con una película que una serie que hablaba un poco de eso y pensar pues es como ser inteligente pero también estar pensando entonces una cartera y sentir es como vivir el momento a veces sin pensar y arriesgándose hay que tener un equilibrio entre las dos entonces el arte también habla un poco de eso ¿cierto? si yo soy bueno pues debo estudiar el conocimiento son retos si lo hicieron nace si los griegos lo hicieron y supuestamente ahora somos más pilos que los griegos ¿verdad? bueno nosotros estamos usando las matemáticas de los griegos y gracias a ellos pues se desarrolló el resto entonces miren realizar en una hoja de plancha una perspectiva con un punto de fuga debe servir como fondo base para realizar la portada de una revista de cómic o historieta que trata de la vida de un personal que interpreta canciones de tu música favorita bueno en ese sentido si yo digo voy a hacer la portada de un cómic por lo general uno cuando va está creando pues parte del personaje favorito entonces uno dice bueno voy a hacer un personaje que se parezca a Joe Perry en mi caso pues ya no yo vi un video donde vi un punto de fuga que es mi personaje favorito musical ¿no? o de cine eso ya depende de cada que cuál es su actriz favorito cuál es su actor favorito entonces el punto de fuga un punto de fuga es cuál estaba este yo me acordé de este pero no me acordaba bien porque no se me espera un momento la salida no bueno algo pasó ahí raro chedero es que está en safari bueno voy a verlo desde aquí pero aquí tampoco suena no sé si me configuró el sonido ustedes si me están escuchando si me están escuchando o tampoco aló están ahí ah bueno bueno yo sí estoy acá hablando esos círculos se quedaron ahí quietos y yo acá hablando y no se escucha nada bueno pues no sé qué pasó con el video quedé como pensando bueno debe ser porque puse el micrófono que si pongo el micrófono como que bueno bueno entonces bueno quería que escuchara la música del video pero bueno eso no es tan importante porque lo que nos importa es el punto de fuga y del video o sea de este video hay una parte donde uno dice ah yo di un punto de fuga muy chévere que el punto de fuga es donde las líneas se unen en un punto es este poniendo aquí aquí está el punto de fuga y si ustedes lo ven estas líneas van a terminar uniéndose por acá estarían las líneas guías entonces ustedes van a buscar un video una foto donde haya un punto de fuga vale ahí salía muy bien este cierto ahí está el punto de fuga ahí donde está el guitarrista está todo el punto de fuga y eso lo hace pues una cámara de video bueno yo escogí pues capturarán la pantalla lo usarán como guía y pues ahora yo lo voy a usar como guía para hacer el de hoy listo entonces voy a dejar de compartir la pantalla ya sé debe ser porque estamos compartiendo la pantalla y como youtube protege los derechos de youtube bueno o teams entra en conflicto con youtube porque hay cosas que se dejan compartir aquí o no cierto por ejemplo no sé si vieron a youtube por ejemplo si yo voy a youtube ustedes vieron lo de youtube de pronto sí pero de pronto no va a ver de pronto no va a ver y de pronto no cierto si lastimosamente no se puede ver eso porque a veces son los mismos programas que están protegiendo al doctor cierto a veces pasa eso se bloquea o uno está mostrando imágenes y la gente dice profesor se ve blanco o profesor no se ve nada se ve negro y uno está viendo acá y la gente no está viendo allá ¿por qué? porque el computador es una espía si sabían y facebook y toda esa vaina le van regulando a uno el dispositivo y uno tiene que estar muy pilo con qué ve y en dónde se mete y todo eso y si no se le daña el computador en este caso bloqueó entonces si yo dejo de compartir la pantalla de pronto se arregla listo ya la dejé compartir y voy a compartir entonces ahora la cámara que supuestamente tengo media hora para hacer eso voy a desconectar aquí el mouse voy a conectar entonces la cámara y vamos a ver un poco si ahí está la cámara y vamos a ver si tiene el efecto le quito el efecto ese de borrado tiene este efecto ese enfoque no está bien y pues procederé a hacer ese dibujo entonces bueno ustedes no han visto encuadre ni nada pero lo que me interesa es que se concentren en el punto de fuga listo voy a traer el papel y pues comenzaré comenzaré un poquito para allá para que no se caiga la red y bueno primero voy a mirar como se ve aquí la cámara para que ustedes puedan recoger esto esto no lo vamos a usar ahorita y lo importante es como se va a ver la cámara voy a estar aquí entonces vemos que la cámara va a estar aquí listo o lo voy a poner en la tabla que me queda mi más fácil para y ya es más voy a abrir las patas a esto para que lo coja desde el piso que es más cómodo porque a ver y bueno ustedes ven como el proceso de lo que yo estoy haciendo centro vamos a hacer que yo voy a estar aquí y aquí va a estar ahí más bueno ya como estamos en internet bueno ya eso creo que se ve la derecha se ve a la izquierda y la izquierda se ve a la derecha voy a tomar otra lista a la izquierda a la izquierda y no se escucha dicen que no se escucha debe ser porque aleje la la cámara entonces la cámara es la que tiene el micrófono listo si por ejemplo si yo alejo la cámara la fuente se va a alejar como la estaba moviendo es parte como de la producción listo bueno voy a traer un lápiz y el borrador y eso y procedemos entonces a un poco más la cámara es muy limita pero bueno y aquí vamos a poner este que es el el guitarrista si lo ven o no ahorita que cambié la pantalla si vieron al guitarrista o no ah pues es porque ya no estoy compartiendo pantallas lo que estamos viendo es directamente la pantalla bueno que pregunta tan buena no voy a ver si estaban atentos bueno voy a ver si alcanzan a ver lo que estoy dibujando que me tendría que hacer como por acá espera un momento lo que estoy que vean entonces entonces bueno yo digo voy a hacer esto aquí, por lo general uno divide esto con el lápiz, cierto en cuatro puntos y uno más o menos ubica el centro aquí si el centro es aquí, por aquí va a pasar el hombro de la persona, cierto y el hombro está como en la mitad la mitad de esto y la cabeza está como o sea como casi que en la mitad entonces aquí uno está midiendo y está usando como la geometría y uno dice bueno la cabeza como estará de ancha en relación al resto entonces la melena siempre le coge el cuerpo cierto y digamos que no sé si ahí están bien ¿no? para que se pueda entender estoy dividiendo un poco esto en cuatro partes la mitad está como por aquí ahí pongo el hombro cierto y voy sacando con formas geométricas básicas ¿se acuerdan que yo decía que siempre bueno básicas es que el cuerpo puede ser un rectángulo cierto la cabeza un óvalo los brazos son como rectángulos alargados cierto trapecios cierto la mano como está la guitarra como hay ángulos de inclinación yo hago así y lo proyecto aquí y trazo la línea o sea mantengo esa inclinación uno acá yo digo bueno está esto así es otra manera de buscar la cosa yo digo ¿y el punto de fuga dónde está? el punto de fuga no está totalmente en la mitad sino que está más abajito está como por aquí aquí estaría la línea del horizonte ¿listo? y el punto de fuga está casi que la mitad de la mitad está por aquí y de ahí parte para aquí y parte para acá estaría aquí y estaría aquí y este estaría aquí y el otro estaría por aquí pero el tren está más abajito del punto porque el punto está acá está detrás encima del tren o sea que el tren tapa el punto el tren ya viene el tren es coming ¿no? el tren viene y aquí ya el punto de fuga es no todavía está en picado todavía está en picado o sea que también sale de ahí entonces entonces esto iría aquí el otro iría por aquí el otro iría por aquí por aquí por aquí ¿listo? ahí ya tengo esa parte de concreto está el tren aquí y aquí estaría una parte del tren ¿cierto? el tren es un rectángulo ¿cuántas veces está el ancho en el alto? entonces las veces está algo y un poquito en esa nada más y aquí es como otro trapecio o triángulo ¿cierto? y un rectángulo y otro rectángulo o sea que las cosas se componen de de partes de de geométricas aquí estaría esto recuerden que perspectiva supuestamente esto por acá se va a ir unir por allá voy a preguntar a ver si están viendo bien porque de pronto yo estoy aquí hablando eso a ver, a ver, a ver ustedes tienen que buscar el suyo yo busqué el mío sí, pero el punto de fuga el primer punto es de un punto de fuga es algo que tiene un punto de fuga y de ahí salen todas las líneas radiales ustedes buscarán el de ustedes yo estoy haciendo como el ejemplo para que ustedes miren y aprendan si quieren hacer el mío listo y después buscan el de ustedes pues perfecto porque están practicando harto ¿cierto? pero el día es que hagan el de ustedes busquen a su artista y busquen una toma donde tenga un punto de fuga como un cantante de rap o balvin cantando en una calle y la calle pues va hasta allá al fondo pues ustedes simplemente siguen las indicaciones como yo lo estoy haciendo no tiene que ser el mismo no estoy diciendo que sea el mismo por eso es un ejercicio donde ustedes hacen tienen cierta libertad tienen cierta libertad pero la ley de la perspectiva es la misma es la misma tiene que quedar todas las líneas uniéndose en un punto ¿cierto? ¿que lo pueden hacer con regla? sí, claro o sea, pueden usar una regla pero la entintada sí, háganla a mano ¿listo? traten la regla y digan ya no me gustan las reglas las voy a hacer a mano alzada y traten de controlar la mano que pase como el calco ¿no? como el calco pero aquí el calco lo están generando ustedes porque ustedes son los que van a hacer el punto de fuga a ver si la mano sigue por donde pasó la línea de la regla a ver si pueden dominar la mano y decirle que vaya por encima exactamente donde pasó la regla y pues ahí ya lo tienen ahí ya están entrenando eso ¿cierto? bueno, continuemos acá porque si no no termino esto miro porque también la idea es como despejar preguntas ¿cierto? y pues el resto ya es un poco de manchas de nieve de texturas porque por ahí hay árboles ¿cierto? hay un árbol como caído por aquí y mucha sombra ¿no? entonces todo esto viene a ser sombra y realmente lo más tenaz es hacer el rostro de yo ¿cierto? porque uno dice bueno, aquí vendría esto y bueno, aquí estaría la otra de yo y diríamos que está en contra picado o sea que tendría que no está totalmente de frente sino que está un poco ligeramente o sea que el eje el eje de la mitad está ligeramente corrido para acá si yo fuera a dibujar los ejes ¿no? como para que entiendan está ligeramente para acá y la los ojos que supuestamente los ojos están en la mitad del rostro cuando está de frente pero cuando están picados mirando hacia abajo está ligeramente abajo entonces yo digo que esto bueno la tutumas llega aquí pero el pelo se va un poquito más allá ¿cierto? y si yo digo que esto es el entero y el entero la mitad del pelo es este aquí sería la mitad pero como está mirando hacia abajo el eje se vuelve oblicuo ¿cierto? y los ojos deberían estar como por aquí mirando hacia pero están mirando hacia allá o sea que están tres cuartos o sea un poquito tres cuartos ¿no? entonces este ojo no está ahí debería estar ahí debería estar un poquito más hacia hacia el lado bueno parece estar borrado entonces corro el ojo hacia el lado y me toca hacer un ojo un poquito más grande que el de al lado porque en perspectiva el que está atrás es el que está más pequeño bueno y aquí tiene sombra y aquí viene como haciendo gestos aquí estaría la nariz ¿cierto? entonces ustedes se dan cuenta como están mirando hacia abajo la nariz quedó al nivel de la boca cuando está de frente listo y aquí estaría la boca y la sombra más o menos sería como por ahí bueno y aquí sería acá bueno listo y esto sería aquí chín y bueno yo digo que ahí ya está como medio planteado el personaje que luego si el quito la sombra quedaría como cómic ¿cierto? lo que casi que ni se veía y el cuello estaría como por acá bueno ustedes no sé si les quedará igual pero estoy mostrándoles cómo pues cómo se debería hacer y ustedes practican no importa que no se parezcan no importa porque es que están aprendiendo entonces no pueden esperar que sean perfectos igual puede salir como una caricatura también válido porque están se están acercando como cuando están aprendiendo a escribir su primera no es que fuera bonita pero ahí estaba se entendía se trata como de acercarnos a a eso y no calcar porque uno puede decir bueno una fotocopia y todos me presentan eso calcado pues a nadie le va a quedar feo ¿sí? y el que le quede feo calcando pues bueno tendría un problema tenaz porque inclusive los tatuajes son calcos pero si el tatuador no conoce de volumen no conoce de de la disciplina pues pobre el que se tatuó es cierto entonces bueno aquí estamos puede decir que quedó igual uno dice pues bueno después de que uno ya hace esto procura que el espectador piense que quedó igual a veces el espectador ve una pintura antigua y uno y uno dice perfecta y de pronto el artista estará diciendo que no se parecía ¿quién me va a decir que si no es perfecta si ya el modelo ya murió? el problema ahora con la fotografía es que la fotografía es más simple que cualquier cosa y los pintores ahora lo proyectan lo calcan un video lo proyectan en un lixo lo calcan y colorean la gente cree que es talento realmente es un artilugio es otra mentira por eso digo que el arte tiene que ver un poco con lo falso queriendo aparentar lo lo real o lo verdadero así como en el teatro como en las películas que uno llora se preocupa se pone rabón y sale a la calle y mejor dicho se está de pelea con toda la familia porque es que en el capítulo pues el personaje pues perdió hizo ni come no puede dormir se desvela y vuelve y prende el televisor y dice el último episodio y ahí si me concentro pero no puede hacerlo pero después en su tiempo libre primero está el deber de eso se trata la autonomía por eso el estudio ahorita con esto en la pandemia es trabajar la autonomía yo como me controlo como me gozo el estudio y como puedo dominar los deseos y generar mi disciplina sin que deje de hacer cosas que me gusten y sin perder la materia y sin y sin y sin dejar de aprender lo que realmente toca aprender ¿cierto? es la idea de de la aprendizaje que logremos entender no repetir como loro sino entender para luego poder explicarlo con nuestras propias palabras ¿por qué? pues porque uno más uno es dos puntos pero toca explicarlo ¿cómo lo explicaría usted con naranjas? ¿cómo lo haría? entonces aquí ya estoy yo como entrando en los detalles X, Y o Z ¿cierto? si ustedes se dan cuenta aquí está tocando dos cuerdas al mismo tiempo y tiene el pic entre el dedo aquí tiene el pic la uña entre este dedo el dedo índice y está tocando dos cuerdas al tiempo al unisono aquí aquí está tocando dos cuerdas esa es la quinta y la melodía y la perspectiva de la guitarra está como hacia allá ¿cierto? y la otra mano está como por aquí pues bueno ya el resto es haber hecho muchas formas de mano y saber que a veces los dedos no son rectos ni tubulares sino que están en movimiento y se vuelven moñones o moñones y a veces ni se entiende pero se se sugiere ¿no? como acá como en este caso están en movimiento por aquí está el anillo del señor o sea que está calzado ¿no? ya tiene mujer germo germo cierto mujer la que ya no es libre no ya tiene pues está completo ya está completo ya no tiene que estar buscando ¿cierto? y bueno aquí estaría esto todo esto es contraste y por acá hay un claro ¿cierto? y aquí hay otro claro ¿cierto? y bueno más o menos está aquí aquí hay luces acá hay como una colina con tierra ¿cierto? y nieve bueno como ramas aquí están los vagones del tren ¿cierto? entonces hay como unos ritmos de vagón y unas puertas que oye como también a una simetría de la Bauhaus o de la industria donde todas las piezas tienen un tamaño determinado porque los rieles se venden por 100 metros cargas hay arte en la industria sí claro porque usted ve cada cosa de la industria se sube a Transmilenio y están los remaches todos los remaches son iguales hay una estética de la industria bueno todavía queda tiempo ¿alguna pregunta? no importa que quede muy seca la imagen como así seca a ver me deja entrar cuando usted escribe es porque ya está dentro a ver no entiendo eso si de pronto no entra es porque tiene desactivado algo en su dispositivo o porque si ya no es constante esa falla es porque de pronto tiene que desinstalar y volver a instalar el programa ¿sí? a veces toca hacer eso para solucionarlo porque a veces no se deja uno le movió un botón en un en una en una página y le desconfiguró todo como yo estoy ahorita pero al principio de la clase eso se escuchaba bien sino que si usted está empieza la clase con sin la cámara conectada cuando la conecte entonces todo se vuelve para atrás arriba ¿sí me entiende? de pronto no es compatible y entonces prácticamente le tocaría a uno apagar el equipo y volver a reiniciar todo y para ver un video que no ya tenemos la imagen y ya la había sacado entonces aquí ya está esto ¿qué hacemos? entonces entintamos esto está aquí entintamos y bueno aquí si toca acercar esta cámara acá porque ya se vuelve otro ejercicio ¿cierto? vamos a ver si se deja cambios de pantalla yo voy a hacer más hacia acá ahí ya lo ven bien bueno entonces voy a usar una pluma y voy a usar tinta chile ¿no? si estoy en primer plano aquí voy a ponerme en primer plano porque creo que no estoy ya ya que están viendo eso pequeñito ¿cierto? que bien supuestamente ahora me ven más grande ¿cierto? o se ve la imagen más grande bueno cuando uno entinta esto tiene sus tanques de tinta pero bueno uno ya no usa eso porque es muy demorada entonces aquí aquí la entidad uno pues simplemente como que va como que se no está funcionando uy cargado bueno aprovechar esa gota esa gota de tinta y voy a ir pintando esto ¿cierto? la idea es que repasemos un poco lo que hicimos con el lápiz voy a ponerlo acá para que no corra el riesgo de que se manche ¿listo? aquí está esto obviamente esto que cayó aquí está tenaz vamos a ver si lo aquí y pues prácticamente voy a agilizar para que ustedes vean si no voy a traer en detalle sino que simplemente voy a editar y ya ¿listo? aquí hay un riel ¿listo? aquí hay otro riel ¿listo? aquí habría otro riel ¿listo? ok ya casi se acaba la clase entonces ya bueno ¿ok? hay otro riel y bueno aquí pintaríamos lo que es el guitarrista ¿cierto? bueno decíamos que aquí hay como unas caídas bueno aquí es como aquí es como oscuro después uno puede poner un lápiz un pincel y rellenar toda esta zona pero lo que me tiene es poco esto aquí 30 de esto ¿esto? ¿está? Entonces hay también que Esta es la guitarra, y el pick, los dos dedos. La guitarra, y el pick, los dos dedos. Y pues, el diapasón de la guitarra. ¿Qué sería el micrófono? ¿Qué sería el diapasón? ¿Qué sería el diapasón de la guitarra? ¿Qué sería el diapasón de la guitarra? listo entonces es muy sencillo voy a dejar esto aquí voy a mirar la hora que es porque bueno tampoco los quiero dejar aquí 28 quedan 2 minutos todavía queda tiempo todavía queda tiempo la mano ahí bueno y si yo quisiera puedo usar un pincel pero no pincel 3 acá está puedo usar una pluma de esas que yo me encuentro que es de estas para hacer de pronto estos acabados yo quiero rellenar esto rápido y me da otro tipo de texturas parga más y puedo puedo rellenar de tonos más rápido otro tipo de texturas claro que se llama estinta esto no importa ya te toca tener materiales eso es lo malo del arte que es como costoso a veces bueno más o menos esto también es así más o menos voy a decir bueno aquí hay un árbol ¿cierto? y más o menos eso sería como el ejercicio de perspectiva ¿vale? bueno ustedes va a quedar mejor bueno y aquí salía el cerrocarril aquí pero lo que les decía es que se va acercando no es que yo lo esté viendo ahí como está apareciendo pero hablamos un poco de las distancias pues uno las va manejando así ¿cierto? bueno más o menos así yo no sé si se ve bien venga miramos si lo ven ahí ahí va ahí va no se puede decir que ya está terminada pues que ya es una obra de arte ¿no? pero lo que sí es importante es el punto de fuga que está acá ¿no? el tren el cerrocarril va a ese punto de fuga ¿listo? bueno luego lo terminaré ya será y 31 entonces dejemos así ¿cierto? gracias por asistir voy a tomar la última eh de vista si les parece y voy a parar la grabación ¿no? y y